Aquí vienen Ido Joam, Easy, en la canción colombiana. Oh, chicos, chicos, a mi politicana. Tempo, tiempo. Todos con las manos arriba. Dale, 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 dale. Uno, dos, tres. Dale. Hola, papi chulo, ¿por qué? Pa' castañeta. La pelota chavinesta, pa' cañe huesta. Santa Teresa, cinco cervezas, ni tenga cabeza. Ni tenga cabeza. Laia del Carmen y Pisa Odessa, ¿dónde la accesa? ¿Por qué pasa la siesta? Oh, chicos, chicos, a mi politicana. Tempo, tempo, sí, colombiana. Oh, chicos, chicos, a mi politicana. Tempo, tempo, sí, colombiana. Oh, chicos, chicos, a mi politicana. Tempo, tempo, sí, colombiana. ¡Oh, chicos, chicos! ¡A mi politicana! ¡Tempo, tempo! ¡Todos con las manos arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Colombiana!